Relaciona con el acontecimiento de la vítima de los últimos años en el hospital de Guido Baladares y la ruta de la ciudad de Fulanzanero, que resulta que la vítima de todos los casos, se puede salvar y se puede salvar. La vítima de Nisietu González se puede evacuar al Hospital Nacional Guido Baladares y se puede recuperar las vítimas de San José y el PSOE. Se puede recuperar las vítimas de la vítima de los casos de la vítima. Setelmente, проверan las vítimas de los casos, si han ido a la vítima de los casos de la vítima de los casos de la vítima, si ya no les guiamos a los casos de la vítima de las vítimas. Si han ido a la vítima de los casos, si ya han pedido la observación, en las 15 horas, horas 5 en mi progreso día y con la servo alta y a más o menos 11 horas, 11 horas que la servo alta. Gracias por ver el video.